¡Hey! ¿Qué tal parceros de la fecha? Bienvenidos una vez más. El día de hoy quiero que conversemos acerca de los dos mejores fichajes de los equipos más importantes de la Liga de Play 2020. Quiero que comencemos con el campeón América de Cali y sus dos incorporaciones más importantes, al menos para mi gusto. Adrián Ramos, no solo es importante en la parte futbolística, sino también en la parte de mercadeo. Obviamente es un jugador que llama bastante a la hinchada, se van a meter muchos abonos, el estadio estoy seguro que va a permanecer totalmente lleno. Por otra parte tenemos a Juan David Pérez, un jugador bastante interesante, muy calioso. Lastimosamente el millonario no tuvo la continuidad y no tuvo el aporte que se esperaba debido a las lesiones. Pero claramente que es un jugador no solo con gol, sino también con buenas características a la hora de generar juegos. Ahora nos vamos con el junior de Barranquilla, bicampeón y subcampeón. El junior de Barranquilla para muchos ha sido el equipo con mejores refuerzos para el año 2020. Trajo a Miguel Ángel Borja que es su mejor fichaje, quizás uno de los más grandes en los últimos 10 años. Junto con Teófilo Gutiérrez y también con el mismo Jimmy Chará. Miguel Ángel Borja es un goleador, conoce la Liga, tiene experiencia, es uno de los máximos artilleros de los torneos cortos del fútbol profesional colombiano. Y claramente el hombre aportó mucho para llegar al junior de Barranquilla. Aceptó bajarse el sueldo, que sigue siendo bastante alto, pero bueno, lo merece por ser un gran jugador. Va a aportar algo que el junior de Barranquilla necesitaba, un 9 de experiencia y que realmente haga goles. Está Sandoval que es un muchacho muy joven, muy bueno, pero aún así no tiene tanto gol como se espera. Hay que darle tiempo al tiempo, seguramente va a ser un crack. Hay mucha gente diciendo que el otro gran fichaje del junior de Barranquilla es Sherman Cárdenas. Para mí es Didier Moreno. Va a ser el jugador que va a reemplazar a Víctor Cantillo de una forma espectacular. Obviamente no son jugadores similares. Para mí Víctor Cantillo es mejor jugador, pero Didier Moreno es un jugador con bastante experiencia y muy bueno en la zona medular. Punto a favor de Didier Moreno, que es un poco más fuerte a nivel defensivo. Víctor Cantillo era más de ataque, tenía gol, no tanto, pero tenía gol, buen remate de media distancia. Pero yo sé que Didier Moreno va a ser un jugador fundamental y va a asumir muy bien el rol y el hueco que ha dejado Víctor Cantillo. Vamos con el equipo más grande del fútbol colombiano, Atlético Nacional. El equipo verdolaga no trajo nombres muy sonados, pero ojo que hay dos jugadores que para mí van a ser fundamentales. El primero, el devorador Duque. Lastimosamente desde que partió de Atlético Nacional no ha tenido sus mejores años, pero estoy seguro que al regresar a la casa donde va a tener confianza, donde va a estar seguro, donde le van a dar minutos, donde se va a sentir importante. El hombre va a volver a ser el goleador que conocimos por allá en el año 2012-2013. Otro jugador interesante es Diego Braguieri. Llega a reemplazar y a tomar el puesto que acaba de dejar Alexis Enríquez. Braguieri es un hombre que tiene mucho sacrificio, sabe jugar muy bien con la pelota, y es muy serio y tiene mucho carácter al momento de defender. A la hinchada le gustó muchísimo esta contratación. Están contentos y esperemos que le vaya bien. No quiero dejar escapar dos nombres de Atlético Nacional, Deiner Quiñones y Torres. Yo espero que estos jugadores se hayan acoplado, se hayan acomodado, que hayan dejado un poco el desorden que tenían, que no los ha dejado triunfar más en el fútbol porque tienen las condiciones, pero bueno, las cosas extrafutbolísticas no se los han permitido. Esperemos que ahora que se van a juntar en Atlético Nacional, no vuelvan a caer en las mismas condiciones. Nos vamos con otro grande del fútbol colombiano, Millonarios. Pues lastimosamente Millonarios no ha tenido buenas contrataciones a mi gusto. Es absurdo que un equipo su gran contratación hasta el momento solo sea el técnico. Hay que traer mejores jugadores Millonarios, o si no, de nada servirá tener un gran dirigente como lo es el señor Alberto Gamedo. Por otra parte está Iron del Valle. Seguramente no es un jugador de mucho renombre, pero fue importante Millonarios cuando estuvo. Millonarios, hace falta más jugadores de renombre y más jugadores con buen pie. Porque necesitan reforzarse bien porque si no, no van a tener abonados, estadio vacío y va a pasar lo mismo que ha pasado durante muchos años. Fracasos y fracasos. Deportivo Independiente Medellín. Javier Reina. Considero, sé y estoy seguro que va a tener una buena alianza con el jugador André Ricaurte. Van a ser una dupla tremenda. Independiente Santa Fe. Otro grande y reconocido del fútbol colombiano. Bueno, Independiente Santa Fe. No contratan gente que haga mover el torniquete, yo no sé qué es lo que les pasa. No sé si son codos, pero yo lo que creo es que están mal asesorados. Llevan jugadores que, por Dios bendito, no aportan nada. Deportivo Cali. Me atrevo a decir que hasta el momento lo más importante que tiene el Deportivo Cali es no haber dejado ir a Dineno. Fundamental que no lo hayan dejado partir porque es su goleador y sin lugar a dudas el mejor jugador del equipo en este momento. Bien, parceros, esto ha sido todo. En los comentarios vamos a debatir un rato. Vamos a conversar. Yo quiero saber cuáles son los jugadores más interesantes para la Liga Bet Play 2020. Quiero saber si les gustó los fichajes que hizo su equipo. El equipo de ustedes, el favorito. Y cuál es el equipo colombiano favorito para ser el campeón de esta primera Liga Bet Play en el año 2020. Fuerte abrazo para todos y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!